¡Hola! Pues bueno, continuamos este juego de mierda Así que vámonos, vamos a intentar, juego de mierda lo digo por el sistema de niveles Que me di cuenta en el vídeo anterior, de que el juego está desfasado completamente con el tema de todos los niveles Si el enemigo nivel 11 y tu enemigo nivel 9 te revientan, te joden la vida Dani, cerré tus ojos, ya estoy en posición, la dentista ya está con él Venga, creí que los dentistas siempre llegaban tarde Ella no Le puede meter dos balas de francotirador en la cabeza que no muere por el sistema de niveles Ahora sí, este tío no muere con dos disparos en la cabeza y este tío que tiene casco, ¿sabes así? Vale, ahora me he dado cuenta que varía las cosas Porque a esta persona le metí yo un disparo en la cabeza Y esa persona moría al instante Así que varía las cosas, joven Ojo, repito, el juego me encanta Para mí es mi falca de favorito Pero tenéis que subir del nivel obligatoriamente ¿Vale, gente? Obligatoriamente Haced misiones secundarias obligatoriamente, repito Si no, os va a costar el alma y la vida como a mí me está costando ahora mismo ¿Vale? Da igual que te suba el francotirador Que tu francotirador sea un dios Que haga daño Esto es un oficial Eso sí Los ataques cuerpo a cuerpo Menos más Menos más Menos más Y menos más Y repito, menos más Que de una vez Pues bueno Pues te los carga, ¿no? Esta persona Que me da miedo terrible Vale Vale, ha muerto de una Ni se te ocurra Joder, como le están dando ahí ¿Qué haces mirando como un mono? ¿Te quiere ir para atrás? Vete para atrás ¿Qué haces mirando como un mono? Te preguntaré otra vez ¿Dónde está el cuartel de la Moral? ¿Dónde está Yelena Morales? Puto mono Te lo diré ¿Dónde? ¡Ella está en el hemisferio sur de mi culo! Señor comediante Ya veremos si se ríe después de hacerle una endodoncia con esta arma ¡Adelante! De todos modos, mi dentadura es postiza Dani, debes detener ese interrogatorio Hugo no resistirá mucho tiempo más Sí Voy para allá ¿Sabes que podemos detenernos, verdad, Hugo? ¡Suscríbete! ¡Potoma! Endodoncia Flipante, ¿eh? ¡En serio! Fuera, fuera, fuera Que aquí nos revienta Recordad que estamos en un nivel muy, muy inferior A ello Pero que muy inferior Ya lo podéis estar viendo Vale, lo hemos hecho Perfecto ¡Oh! Muchachito Que dolor y lágrimas Me he sudado sangre, tío He sudado sangre para esto Ven aquí ¿Qué quiere que sepa el pueblo Yaranos? Sobre el conflicto ¿Conflicto? Son negocios A pesar de los rumores No hay una guerra Al menos no al este de Yara ¿Verdad, almirante? Esto no es una guerra Sí Detendremos a los criminales de la libertad Sí Son pocos, nosotros muchos ¿Oyes eso? ¿Libertad? Esta chica ruda está decidida ¿Y qué hay de la pandilla conocida como la moral? Quien sea que quiera atacar al ejército yarano O a nuestros intereses No es un verdadero yarano Mi estrategia Yo le ayudé con la estrategia Tengo experiencia Tenía una compañía de seguridad El este es seguro, ¿verdad? Sí No te preocupes por nada Eso es todo Me voy Señor presidente Almirante Qué bueno escuchar tu voz Puedo preguntar ¿Cómo es que un grupo de estudiantes del este Está provocando el número más alto de bajas En servicio activo de esta guerra? Almirante Ellos tienen apoyo De libertad y de las leyendas Siempre me he interesado por tu carrera Te escogí personalmente de la academia Pero no te equivoques Había otros oficiales más experimentados Inteligentes y mejor calificados que tú Tú te diferenciaste por una simple razón Sí, señor presidente Eras una mujer con uniforme Y ahora Puede ser la mujer con el cargo más alto Que consiga tener la cabeza colgada en una estaca Gracias, señor presidente Más alto ¡Los quiero más arriba! Habla con Yelena No muerdo A menos que tú... Por cierto, hola Todo en orden El de hablar con el tío este No me ha vuelto a poner la misión Pero bueno Gracias a ti Las defensas de Benítez Se dispersaron por todo el este Es el momento perfecto Para atacar su cuartel general El problema es que no sabemos Cuántos soldados hay ahí Así que esto es lo que vamos a hacer Tú, la moral Los ancianos Y ese tanque Van a entrar a esa isla discretamente Usaremos ese tanque oxidado Para hacerle hoyos al fuerte Luego Dispararemos hasta matar a Benítez Puede que Benítez haya imaginado Cientos de ataques Pero estoy segura De que usar un tanque Como puntón para su isla No es uno de ellos Reúnete con el tigre En el lugar que marqué En tu mapa Venga Nivel 11 Y repito Estamos en niveles Somos nivel 8 Me creía que era nivel 9 Así me está costando La misma vida ¿Y cuándo me queda Para subir de nivel? Dios santo Madre mía Esto para mí Es lo que mata Los juegos últimos De Ubisoft Bueno Los juegos de Ubisoft En sí Porque ya Llevamos ya varios años Con el mismo sistema ¿Vale? Esto Si hay un capitán De nivel 13 Y yo soy nivel 10 Lo más normal Que si le meto Una bala de francotirador ¿Vale? Muera de un tiro ¿No? Hace falta 500 balas de francotirador Para matar A una persona en la cabeza Eso para mí Es lo que se cargan Los juegos de Ubisoft De Ubisoft ¿Sabes? De Ubisoft Así que bueno Vamos a irnos para acá Vamos a llegar hasta aquí ¿Vale? Veáis rápido Y vamos a irnos para allá Lo que Al principio de este vídeo Me ha matado unas cuantas veces Hasta he estudiado Los soldados que hay en la zona Que por eso Lo he hecho Así A la primera Sabiendo Dónde estaban los soldados Pero me han matado ya Unas cuantas veces Te dan Dos balas O tres Y te matan Y ahora vamos Y ahora vamos a saltar Una base De nivel 11 Igual que antes Y nosotros somos Nivel 8 Tres niveles más Y son tres niveles Nada más Somos nivel 8 9, 10, 11 Tres niveles Y con tres niveles Te fulmina Te fulmina Así que vamos a intentar Hacerlo lo mejor que podamos Vamos a intentar Coger un coche o algo No recuerdo Que parte está esto Y eso Repito Me está costando La misma vida La misma vida Me está costando Subir esto al canal Más que nada Los últimos vídeos ¿Cómo se evita estas cosas? Pues ya sabéis Haciendo 500 misiones Secundarias Que están bien La misión secundaria Están bien Pero claro No lo voy a hacer Ni de coña Venga 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 Quitamos el copyright Por si las moscas Y tenemos que atacar Esa islita ¿No? Para matar Al coronel A la tía esa Que por cierto La tía vaya miedo Que da Da un miedo Que flipa Bueno Se supone Que vamos a ir Con un tanque El caballito Antiaéreo Sí Cállate Tu mamá Venga Ven aquí Mi bebé tigre Nos espera Una gran batalla Me alegra Que todos Se lleven tan bien Es gracias A ti En el 67 Santos fue Quien logró Unir a la gente Esta vez Tú tienes Esa magia Así que Soy Santos No Eres como yo El puño En fin Antes de cada misión Me imagino Alcanzando la victoria Y así es como Lo logro Listo Nos imaginé Destruyendo a la marina ¿Podemos irnos? Esta generación De hoy Es tan rápida Para todo Tómate un minuto El mundo Cambiará En un par de horas Eso espero Omitir Vale Cinemática Supongo ¿No? Los guerrilleros Atacan Hola Hola ¿Vamos allá? ¿Vamos allá? La misión esta Con tres niveles Superios Los enemigos A mí Mierito Me da ¿Vamos a darles duro? Soy el almirante Benítez Los traidores del 67 Y los actuales terroristas Nos atagan Es hora de mostrarles La fuerza del ejército De Enviara Este no es el mejor momento Quería darte las gracias Por ayudarme a ver la verdad Sobre Castillo Benítez Y Mackay ¿No se te ocurrió Tener esta conversación Antes? Antes de la batalla Un tiro Un tiro te queda Tres cuadrados Cuando estoy con Carlito Y escucho los disparos Se despeja mi mente Genial Tengo que irme Lorenzo Mostrémosles Lo que significa Ser un verdadero yarano Cubra la playa Con sangre de guerrilleros Que me traiga la cabeza Del tigre Recibirá una medalla El tigre y yo te cubrimos Sigue atacando al fuerte Se destrozan ¿Habéis visto las balas Que me han dado, no? ¿Habéis visto las balitas Las pocas balas Que me han dado? No Ah bueno tanque Avanza A ver Es que no No me atrevo a irme por ahí Porque me van a A fusilar Vale Es por aquí Por nada Nos curamos ¿Dónde está la peña? Y no muere Para que veáis El nivel tan alto Que tienen los enemigos Y la vida Y no tengo Pistola No tengo bala Esto es una barbaridad Esto es una barbaridad Tío Le he metido Una bave Y no muere Tío ¿En serio? Mira eh Le he metido Un cohete Y no muere Tío Mira, mira, mira Decidme que no da miedo El juego Vamos Decidme que el juego No da miedo Vamos Pero apoyarme Cojones Que está adelante ¿Qué hago? Sé que no puedo hacer nada ¿Comprendéis? No puedo hacer nada No me dejan ¿Qué hago ante esto, gente? ¿Qué puedo hacer? ¿Hacer misiones primarias? Jode bastante, tío Es que jode mucho Es que jode mucho Os lo juro Estoy por dejar el juego Estoy por dejar el puto juego, tío Os lo prometo, eh Y cerrar carajo El Far Cry 6 De mi canal, tío Os lo prometo Que tengo unas ganas De pasarme este juego Lo estoy pasando tan mal La mierda está de juego, tío Que por cojones Tiene que hacer las primarias Guau, eh Guau Guau, tío Impresionante Y los NPC Son Absurdos Nuestros aliados son Gilipollas Son Gilipollas Pero en mayúsculas En mayúsculas Son anormales Este no es el mejor momento Quería darte las gracias Por ayudarme a ver la verdad Sobre Castillo Benítez Y McKay ¿No se te ocurrió Tener esta conversación antes? Antes de la batalla Me quedo sin palabras Pero cuando estoy con Carlito Y escucho los disparos Es que me me... Un disparo Un disparo Y me quita toda la vida Un puto disparo Mostrémosles Lo que significa Ser un verdadero Yarano Cobran la batalla Que no lo comprenda Vamos Ahora avanza ¿No? Ahora ¿No? Ahora ¿No? Ubisoft Boogie Boogie Sof Ahora si avanza Ahí ¿No? Es que... Es que es para cabrearse Tío Es que es para cabrearse Tío Y quien no lo quiera ver Que se ponga gafa Concentrense en el tanque No sé si Carlito resistirá Por mucho tiempo El Tigre y yo te cubrimos Sigue atacando al fuerte Apuntense en el tanque Sí, apuntense en el tanque Deténgalos Daniel, ven Reúnete con Carlito y conmigo Estamos a punto de entrar A esta fortaleza Voy, Lorenzo Ah, dios mío Gracias, señor Jesucristo Por haberme ayudado a avanzar en el juego Madre mía Ahora estamos solos Y sin bala Mi madre que parió Dani, ¿estás bien? Sí, sí Estoy bien Estupendamente Pese que el camino está bloqueado Iré tras Benítez Adelante Encontraremos otro modo de entrar Y nos pondremos en contacto cuanto antes Hay un guerrillero dentro Encuéntrenlo Y matenlo Miedo me da esta parte Miedo me da esta parte Si no están atacando al guerrillero que está dentro Maten a los guerrilleros de afuera No joda No joda ¡Prepárate! ¡Prepárate! ¡Puérrate! ¡Puérrate! ¡Que lo disfruten! ¡Clea cubierto! ¡Muévanse! ¡Excelente! ¡Ese tanque era su arma más poderosa! ¡Es hora de matar a esas ratas y aranas falsas! ¡Muévanse! Buah Buah, chaval Que no lo cuento, ¿eh? Que no lo cuento, ¿eh? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Por aquí! ¡Dimpárselo a este carajo! ¡Maten al guerrillero! ¡Sigan el protocolo! ¡Jodete! ¡Morirán aquí mismo! ¡Planeo enviar sus cadáveres directamente al presidente Castillo! ¡Venga, venga! ¡Encuentra al almirante! ¡Jajajaja! ¡Esto acabará pronto! Tengo que encontrar una forma de desactivar el veneno. ¡Vamos a evitar que el veneno llegue aquí! Tal vez haya algunas válvulas que pueda cerrar. Si llegas, ¿no? ¡Venga, vámonos! ¡Dale! ¡Coño! ¡Me muero! ¡Oye! ¡No hagas eso! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Seguro! ¡Vale! ¡El siguiente abajo estaba aquí! ¡Jajaja! ¡¿Qué?! ¡Eso no debía pasar! ¡Jaja! En fin Otra vez de nuevo, venga Sube Ahora me moriré ¿Cómo no? No te caigas, inútil de mierda Gracias Venga, última válvula ¿Cómo llegó a todas las válvulas? Te mataré con mis propias manos Te encontré No puedes matarme tan fácilmente, Benítez Venga Oye, bebé tigre ¿Sigues ahí? Sí Parece que la muerte está en cada rincón de este lugar Entonces, aléjate de esos rincones Claro, tigre Ay, mierda A ver Vemos a la llave Más balas Muy bien Estás atrapado Y no tienes a dónde ir Morirás solo a ti mismo Eres feísima, tío Tus amigos están muriendo afuera Se acabó Eres horrorosa, tío Hoy pasaré a la historia Como la persona que mató a los asesinos del 67 Y a los de la moral ¡Cállate! Exacto Que es más fea que un bulto Sácame de este maldito lugar Abre mi celda Puedes hacerlo en la sala de control Una munición Perdón ¡Adelante! ¡Libera a esas ratas y aranas! Van a morir Igual que tú ¡Cuidado! ¡No me dijeron que no estaba lista para un ataque como este! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué están ahí dentro? Madre mía ¡Que lo disfruten! ¡No! ¡Dios! Como no te mueras ya Menos más, Dios Como no te mueras Encuentra al almirante Aquí, ¿no? Bala Todo en orden ¿Cómo han llegado los cohetes hacia allí? ¿Me lo podéis explicar? ¿Alguno? ¿Cómo han llegado los cohetes ahí? A ver, vamos a irnos por aquí Amigos ¿Estás bien? Venga Claro que sí ¡Hola! Eso, ya estás bien Justo a tiempo Por favor, matar Matar NPC Matar Estoy bien ¡Estoy bien! ¡Vamos! 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 ¡Aquí va, Dios! ¡Vamos! Los guerrilleros encontraron una forma de entrar ¡Rápido! ¡Deténganlos! Si fallamos Los terroristas tomarán el control del este ¡Resistan aquí tanto como puedan! ¡Ya tenemos refuerzos! ¡Es un cuello de botella! ¡Aquí tenemos ventaja! Después de... Gracias Mantengan sus posiciones y no dejen pasar a los guerrilleros Acaba con los yaranos impostores Venga ¡Escucho un helicóptero! ¡No! Arriba, ¿no? ¡Voy a comerme! ¡Esta es la última batalla de Benítez! ¡Quiero a todos! ¡Que me quiera muerto! ¡En cinco minutos! ¡Cinco minutos! ¡Vamos! ¡Aquí es como se ve! Ya ve Los misiles no hacen ni efecto Los misiles que lanzo yo en la mochila ¡Espérenlo! ¡Estoy cortivo! ¡Suporto nuestro objetivo! ¡Ya me quiera muerto! 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 ¡Buah! ¡Vamos a dejar que nos curemos un poco! ¡Porque... ¡Porque...! ¡No me quiera muerto! ¡No me quiera muerto! ¡Hay que abrir esa mierda y sacarla de ahí! ¡Mierda! ¡Ay, venides! ¡Estás atrapada! ¡Derribaré esto, maldito puerto! ¡No lo encoño! 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 ¿Se ha bugueado otra vez el juego? No me lo puedo creer. ¡Sincronizaré los cañones para que podamos abrirla a pedazos! ¡Vale! ¡Apártate del camino! ¡Rápido, Dani! ¡Sube al cañón! ¡Yo! ¡No me voy a rendir! ¡Ya vienen los refuerzos! ¡Definitivamente hay algo conectado a esta red! ¡Denme un segundo! ¡Definitivamente! ¡A proteger a Yelena! ¡Llegaron mis refuerzos! ¡Que llegue! ¡Vale! ¡A la izquierda! ¡Vale! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! Ha rebotado la arma? ¡Mira como volaba y dice! ¡Que guapo, tío! ¿Puedo hacer algo para ayudarte? ¡Hazlo, Dani! ¡Asegúrate de que Jelena pueda teclear y hazlo! ¿Que pueda teclear? ¿Ha dicho? Bueno, hay que esperar el porcentaje para defender. La verdad es que por ahora lo estamos defendiendo muy bien. ¡Ah, ha caído aquí un Argi! ¿En serio? ¡Mira, mira, mira! ¡Una punta, este! ¡Toma! ¡Ataca, mátalo! ¿Puedes matar, hija mía? ¡Mirad, mirad, eh! ¡Mirad el juego lo que es, en verdad! Tiene que me ver a mucho... Tiene que me ver a mucho la ingeniería artificial del juego, ¿eh? ¡Coño! ¡Voy a matar a todo el que entre! No me atrevo ni a salir, ¿eh? Todavía. ¡Miedo me da a salir ahora mismo! ¡A salvo! ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué coño? ¿Ha pasado ahí? Cámara lenta, empanca los dutis. ¿Me intento curar? ¡Me ha dado! ¡De una bala! ¡De una bala! ¡Me ha quitado la vida! ¡A miedo me da! ¡Habrá que dispararle rápido! ¡Espero no hacerlo de nuevo otra vez, eh! ¡Espero! ¡Buah! Este capítulo intenso, ¿eh? ¡Uf! Este capitolito intenso. Se nota que estamos ya en las puertas también del final del juego. ¿La pistola? ¿Seguro? ¡Debo estar al extra! ¡Coño! ¡Príncipe! ¡Como! ¡Toma, hija de pueblo! ¡Fea! ¡Que eres muy fea! ¡Que estiabas jugando un puray! ¡Ea, perfecto del humo! ¡Adiós, Benítez! ¡Ojo por ojo! ¡Viva la moral! ¡Buenita, Benítez! No podría haberlo hecho sin ti, Dani. No deberían hacer eso. Deberías bajarla. ¿Por qué? La perra se lo merece. Mataste a una soldado. Bien por ti. El problema con los soldados es que siempre llegan más. Sí, mamá. Mismos errores. Nuevos rostros. ¿Te molesta que la revolución vino y se fue y tú solo conseguiste una maldita montaña? Disfruta tu trofeo. ¡La reserva privada de Benítez! ¡Salud! ¡Basta de fotos! Victoria, Dani. Creí que era bebé tigre. No. Dani Rojas será más grande que el tigre. ¿Sabes por qué? Tu maldita guerra terminará. ¡Viva la moral! ¡Sí! ¡Viva la moral! Hay algunas prisiones tercermundistas que me pone caliente. ¿Cómo verás, señor McKay? Todo está bajo control. Una buena amenaza. ¡Me encanta! ¿Son culpables? ¡¿Y qué importa?! La almirante era una cordera. No tenía lo necesario para lidiar con terroristas. Me gustaría que consideraras expandir tus operaciones. ¿Eres una leyenda? Abre la celda. Con todo respeto, el presidente... ¡Ábrela! ¿Luchaste con Santos Espinosa en la Revolución del 67? Conduje un tanque hacia las puertas del Capitolio en la Batalla de Esperanza. Estaba ahí cuando atacamos a tu abuelo. Lo vi morir. ¿Por qué lo odiabas? Lo que han hecho los castillos por Yara es joder nuestra tierra. Y tú harás lo mismo, Singao. No lo sabes. ¡Lo sé! Si me quitaras estas cadenas, pondría mis manos alrededor de tu cuello y salvaría a Yara de otro castillo. O podrías hacerle un favor a tu país y suicidarte. Haré que alguien te revise, mi hijo. No es mía. ío, 16 años o matrimonio. Also, la visita según la reanimada. En el momento en estevejada falle un saludo. ば Todavía está en downoc bae. No es pasol. No es como el Señor. No es tanque ya. Bien. Los campintones están en la granja. Si me tiende Whole Calling grinja aaré. No es tanque öl巴... ¡Suscríbete al canal! Es un bar al oeste de la bahía Concepción y al norte del Gran Hotel Caballero ¡De acuerdo, Yelena! Ahora comprendo, habla con Lorenzo, la semilla del amor, esto es una misión secundaria Clara, la almirante está muerta Ese es un golpe duro para la fuerza militar de Antón Benítez será el emblema de la nueva Yara Desorganizados, sigue dándoles donde más les duele, Dani Ese era el plan Cuídate, Clara Bueno gente, vídeo que no ha costado, no ha costado lo suyo, pero demasiado Por cierto, ya lo vamos a cortar, ya lo vamos a despedir Pero voy a ver cuál es la siguiente misión Vale, hay que ir para acá Bueno, el nivel 11 Es la misma, imagínate el final del juego, que es aquí Que es el nivel 13 Flipante Que esto es el nivel 13 Aquí no va, aquí vamos a sudar Aquí vamos a sudar Si hemos sudado aquí Que hemos estado a nivel 8 y no hemos enfrentado a nivel 11 Verás tú el siguiente nivel, tío Bueno, en fin Me mantengo lo dicho Vale, el juego me gusta muchísimo La primera vez que lo jugué Hice misión de secundaria Lo hice más de tranquileo Y no era tan complicado como lo estáis viendo en estos vídeos Repito El juego me gusta, me encanta Sigo diciendo que es mi Far Cry favorito Pero el sistema de niveles Se carga en los juegos de Ubisoft No sé por qué lo ha planteado así en todos sus juegos No tengo ni idea Pero no lo entiendo, ¿vale? El juego no es así de complicado Como lo estáis viendo Repito Tienes que hacer misión de secundaria Para alcanzar por el nivel requerido Nivel 11 Si soy nivel 10 O 9 incluso Podéis hacer perfectamente una misión de nivel 11 Pero claro, es que somos nivel 8 Que es el problema Así que bueno Espero que os haya gustado Y hasta luego